Música Partido la figura, la del arquero Mario Osven Excelente estuvo el arquero Mario Osven El Giorgi, el gato ferechivo formidable Estoy feliz porque creo que todavía sirvo Voy a servir mucho tiempo más El despertar de hoy fue totalmente diferente Una lágrima corrió por mi vejilla Al saber del fallecimiento de Mario Osven Un despertar duro, un cachetazo sin respuesta para el mundo del fútbol Una pérdida irreparable, el adiós de uno de los tres mejores arqueros de la historia de Chile Mario Gatosven, a los 70 años murió producto de un ataque cardíaco Un gran recuerdo para uno de los tres mejores arqueros de la historia del fútbol chileno Muy triste, recuerdo muchos de un hombre, padre de familia Era alegre, era de los peluzones, digamos, del grupo Siempre uno trataba de ubicarse porque a él le gustaba mucho molestar Pero era el arquero de la selección, era el arquero titular de Colo Colo Uno no podía devolver tan fácilmente las bromas que él hacía Mario Osven es un arquero que ha sido elogiado en todas las canchas donde se ha presentado Destacan su agilidad, su poder de reacción La palabra sincera de Luis Santibáñez, el entrenador de Chile en el Mundial de España 82 En aquella cita, el gato fue titular en los duelos de La Roja Un portero con una técnica inolvidable, con unos reflejos notables Una estatura sobre la media, un guardameta completo que marcó tendencia a los 80 Pertenejía a un grupo de la selección que se llamaba, que ellos le llamaban Grupo Mega Que eran los más capos de la selección, Caceli, Elías Figueroa, Mario Osven Él era eso, él era muy auténtico, era un poco eso el reflejo de su manera de sentir y de vivir la vida También es recordada su participación en la Copa América de 1979 Donde Chile perdió la final con Paraguay en ese torneo el gato Fue la gran figura de La Roja, un arquero sobresaliente De grandes condiciones que lucía por sus reflejos Pero también por sus bigotes que fueron éxito por esos años para muchos Ese es el motivo del apodo gato Un talentoso que fue el gran ídolo de Roberto Rojas Quien expresó esto en sus redes sociales Fuiste, eres y serás siempre mi ídolo No solo como jugador, también como compañero y amigo Un gran jugador, una gran persona Que siempre lo veía en mi corazón como ídolo y como persona Mario, que el Señor te guarde siempre En Colo-Colo fue campeón en dos ocasiones en 1981 y 1983 El abrazo y el llanto emocionado de un gran arquero, Mario Osben Esto para Unión Española Su primer título fue con Unión Española en 1977 Con Cobreloa también sumó dos campeonatos en 1988 y 1992 Un jugador extraordinario, un arquero extraordinario como Mario Los reflejos que él tenía, eso era algo que no estaba dado en todos los arqueros de ese momento Para mí está Roberto Rojas y está Mario Osben Yo creo que ahí está la pelea Su primer equipo fue el San Pablo de su natal Chihuayante, ciudad Donde fue elegido concejal en dos periodos Un personaje querido, pero sobre todo respetado Es una pérdida lamentable para nuestro club y para nuestra comuna El adiós de una gloria del fútbol chileno Uno que se paseó por diferentes estadios y también por los canales de televisión Acá en TVN, en el programa Dingolón Dango Jugadores, Mario Osben Un futbolista que tomó una fama impensada el gato, Mario Osben Dejó para el recuerdo sus reflejos y tapadas El adiós de uno de los mejores arqueros de la historia de Chile Excelente estuvo el arquero Mario Osben Atajadas imborrables de uno de los arqueros más importantes en la historia del fútbol chileno A los 70 años a causa de un infarto falleció Mario Osben Campeón con Unión Española, Colo Colo y Cobreloa Fue podado el gato por su bigote y aquellos reflejos felinos Esos que demostró durante 22 años de carrera Donde fue protagonista bajo los tres palos hasta su retiro Saltó a la cancha hasta que ya no pudo más Ya me sentía muy agotado, muy cansado Ya no estaba haciendo un placer para mí jugar Al contrario, ya terminaba con mucho dolor Entonces dije yo, es momento de retirar Hoy su querido chihuayante llora su adiós De luto la ciudad que lo vio nacer Y que en el Deportivo San Pablo fue testigo de sus primeras tapadas Él se inició en este club Fueron sus primeros pasos acá en las canchas de tierra del club Y luego fue abriéndose camino en el fútbol regional Hasta que todos sabemos dónde llegó él a defender nuestra selección Era efectivamente un gran vecino Concejal por dos periodos Servidor público Le apasionó ese rol Mucha gente lo recuerda como un gran servidor Recuerdos también con la selección chilena Con la roja fue subcampeón de dos copas américas Pero su papel más importante fue en el mundial de 1982 Allí compartió cancha con Carlos Caceli En el archivo de Canal 13 El recuerdo entre risas de aquel lamentable gol contra Alemania El rumenich El rimenache con el colgordo El rimenache con tenía así la mancha del desgarro El rey del metro cuadrado recuerda aquella entrevista Y no quiso quedar ajeno a la despedida de su compañero Su amigo Una lágrima corrió por mi mejilla Al saber del fallecimiento de Mario Osven El gato, como le decían todos cariñosamente El perón, como yo le decía cariñosamente Así que a toda su familia Un gran recuerdo para uno de los tres mejores arqueros De la historia del fútbol chileno Pollo aquí comparte con otro referente Bueno, hoy día es un día triste para mí Por haber perdido un amigo, un compañero Mi ídolo Desde mi juventud Y yo tuve el honor y el privilegio de estar con él En el día a día de nuestro trabajo Trabajo que siempre realizó con pasión Mario El Gato Osven Más información www.más.org Más información www.más.org